Ok, vámonos con este tema, con este tema ya saben que, vamos con Gameio 1, Pachuca 0, Pachuca 0 y fueron hasta el tiempo estas y metió un gol, que golazo, metió Gameio, que golazo. Y hizo muchas faltas, hizo mucho fuerte equipo y jugó muy fuerte, hacía muchas faltas, que no eran, a ellos me acabó muchas faltas, que no eran, siempre todas que pegaban eran faltas para otro equipo y para Pachuca 0 y muchos errores, no, muchos errores. El Abisto, muchos errores, su partido yo vi muchos errores en el Abisto y el Abisto quería que ganaba otro equipo y tomó mucho Basile, equipo de Basile tomó mucho, mucho Gameio, tomó mucho, jugó muy fuerte este equipo, jugó muy fuerte, muy, muy. Y ya cuando, se enojan, cuando, empiezan a ellos, se enojan y, tantas cosas. No me gustó el Abisto, el Abisto hizo muchas errores, son fantasas que no son, de Pachuca, son fantasas que no son y, y por eso, yo pedí Pachuca porque, tantas fantasas, tantas, y es que, es que, es que, es, que, es que, es toman mucho este equipo y, 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 que golazo metió todo modo, que golazo, en Gameio, que golazo y, y mañana juegan la anybody, con, No me acuerdo como se llama el equipo, pero estoy para mañana griego como se llama, voy a investigar como se llama el equipo y no me gustó, no me gustó el hábito, el hábito hizo muchos errores y pagó el fútbol de Pachuca, yo vi que el hábito pagó el fútbol de Pachuca porque tantas faltas que hacía que no eran de otro equipo, que no eran. Se pegaban y a la farda, no, no, eso no, por eso México, por eso el fútbol mexicano nos quese por los hábitos, por ese torneo de club, ya tienen su favorito, ya tienen su equipo favorito para, no pudo Pachuca, no pudo Chorro, no pudo pues, no pudo Pachuca, no pudo y por eso no pudo la farda y también tiene que ver eso, también tiene que ver todo eso. Te veo para otro video y comparte, que haya gustado el video y ya para mañana vuelvo, mañana en la mandí, bajo un gai, te veo para otro video, mañana nos vemos aquí con José, con José de Deportes y aquí nos vemos, te veo para otro video, aquí, te veo para otro video, bye. Comparte, comparte, compártelo y ya me voy.